Llegó papá perro ¿Dónde está mi perro banda? ¿Dónde están perros? Esa perro banda con la mano arriba Yo digo we, tú dices pa We, pa, we, pa Seguimos avanzando Damas y caballeros, nos chingamos una perro hueva Sa, sa, dale bolito, dale bolito Dale, sa, sa, pega, sa, sa, pega Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire Dale, dale Una perro hueva, papá perro Suénala, suénala Una perro hueva Sa, sa, pega Da la manita pa' mí Sa, sa, pega Vuelta, vuelta Juega, juega, juega Pura cumbia madura Muérdelo, muérdelo Muérdelo, muérdelo Muérdelo, muérdelo Muérdelo, muérdelo Sal, venga Ahora Todos mis gatitos, muerte La banda de Chichotla Próximamente nos vemos por allá Sa, sa, la banda de Puebla Sabrosa Sensación latina Sensación latina Sensación latina Ahora Sabrosa Esta es la perro hueva de papá perro Estas son las perro huevas de papá perro Ya, dale Ahora Ahora Sa, sa Dale, chiquincha Dale, chiquincha Dale, chiquincha Túve la papi Ahora Dale pescueceo Puro pescueceo Ahora el pescueceo Sa, sa Vuelta Hata Anda de sensación latina Para Magali Martínez Llegó la banda de Tepetrizca Sí, sí, sí Cámaré Bonito, bonito Chale Una perro hueva ¡Vamos! 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 ¡Dale con sabor acá! ¡Venga! ¿Cómo dices, mami? ¡Venga! ¡Brazo! ¡Venga! ¡Dale otro cachote! ¡Venga! ¡Otro cachotote, papá! ¡Venga! ¡Sa! ¡Sa! ¡Venga! ¡Sabroso, papá! ¡Eh! ¡No le dicen Monroy! ¡No, no, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Venga! ¡Acábalo, papá! ¡Venga! ¡Aquí va! ¡Sí, señor! ¡Venga!